Este video ya circula en las redes sociales y se está convirtiendo en Vidal. Se trata de un tráiler falso de una supuesta película del Chavo del Ocho. A solo dos días en la red, el llamado tráiler del Chavo ya supera los dos millones y medio de reproducciones. Sangre, golpes, balazos y hasta momentos de pasión son parte del tráiler que muestra una versión para adultos del Chavo del Ocho. Los autores del video dejaron claro que solo es un homenaje a Chespirito, por lo que esperan que el uso sin autorización de los personajes no trascienda al ámbito legal. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yo le voy al necraxa? ¡Mamá! El Universal Televisión ¡Mamá! ¡Mamá!